Ahora Yo estoy pensando en vos, si me perdonas O no me quieres volver a ver O se me ignora Más vos, si tienes que saber Mi corazón llora Ahora Eran cartas y ahora son canciones pra vos Me gustaría saber si usted las quiere leer Dedicada a mi garoto No quieres responder Te esperaré por siempre Impotada a tu mujer Daddy Soy que hubo amor Perdóname I'm sorry No verlo en lo sé Pero sabes Que mi cuerpo te extraña y no te quiere perecer Yo queso en la noche y tú eras mi amanecer Si tú no me sonríes nada me endulza el café Y si te va lejos ¿Qué voy a hacer? Yo estoy pensando en vos Si me perdonas No me quieres volver a ver O se me ignora Más vos, si tienes que saber Que mi corazón llora La cura Yo siento un tocón, cón Cuando te miro Tú miras mi boom, boom, boom Cuando camino Ya no lo neguemos Si no conocemos Nadie va a reemplazar lo que tú y yo tenemos Bésame, perdóname un poco, poco a poco Se regresa a su pie si lo toco, poco a poco Y aunque le cuesta Y aunque le cuesta, toma mi mano Terminamos y se les va con ti amo Al cura Yo estoy pensando en vos Dime si tú me perdonas Me perdonas No, ya no me quieres volver a ver DJ Music Perdón por las mentiras, sé que no lo merecía Yo te extraño todos los días, 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 días Y aunque le cuesta, días, 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 días